Es el final de su mandolina, la invitación perfecta de William González, que hoy sigue avanzando. Con los tesoros de Chupinica, y las voces de la siempre única, hermanitas González, Sammy González, Mari González, donde vayas, donde estés, recuérdate de ellas, marcando la diferencia. En nuestra música, en todo el Perú. ¡Guailia! ¡Guailia! ¡Así! Solita, me quedé, que triste es la vida, mi suerte, mi vida, que terminara. ¡Solita! Ahora se va, ¿por qué te vas? Y bailar a vida y canja, hay que bailar a suerte y canja. ¡Guailia! 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 Con el cariño de siempre, para ti mamita, Guitagua Maguichagua, para ti papito, Ángel González, siempre por Apurima Maguila. Los seres que te dieron la vida, yo ya agradecida estás por ello. ¡Guailia! 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 ¡Guaila! ¡Guailia! 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 Guailia, guailia, guailia ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Mamá y paz! ¡Tay, tay, pa! ¡Cano y hasta piñas! ¡Solita! ¡Me quedé! ¡Qué triste es la vida! ¡Ahora se va! ¡Por qué te vas! ¡Y no hay nada vida y canja! ¡Ay, que hay nada suerte y canja! ¡Guailia, guailia, 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 guailia ¡Nuestra gente maravillosa! ¡Los familia Guabani, Guayguá! ¡Elber! ¡Wilber! ¡Tino Alegre! ¡Toni Cáceres! ¡Cati Chacamamani! ¡Con sentimiento! ¡Así! ¡Nuestros amigos! ¡Chupi Vilcanos! ¡Presidentes de Arequipa! ¡En Lima, la capital, la ciudad de los reyes! ¡Vamos, Jami! ¡González! ¡Mari González! ¡Siempre únicas! ¡Mirás Hermanitas González! ¡Y grabando en estudios! ¡Alfredo Medina! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Ey! ¡Tú! ¡Muévete! ¡Ey! ¡Tú! ¡Gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo!